Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. Hoy vamos a hablar de arte y de mujeres. Tenemos con nosotros a Ana Ferreiro, que es una pintora, que acaba de presentar su exposición 20 mujeres. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, Natalia. Pues cuéntanos, ¿en qué te has inspirado para esta exposición? Pues precisamente en eso, en las mujeres, a lo largo de la historia. Por eso cada cuadro lleva el nombre de una mujer. Una mujer que significó en la historia, que luchó por sus ideas, por su trabajo, por los derechos de las mujeres. Ponnos algunos ejemplos de estas. Pues tenemos nombres como Virginia, Frida, nombres de pintoras como Angélica, Sofonisba, etc. Y para realizar estos cuadros, ¿te inspiras en mujeres, digamos, reales del día a día o te has inspirado en ellas y las has tomado como un retrato de ellas? No, son mujeres de ahora. Es decir, aunque son mujeres que ninguna existe en la realidad, sí que es cierto que los rasgos que se van aprovechando, digamos, son los rasgos de todas nosotras, de todas las que estamos aquí ahora, en esta época, en este tiempo. ¿Y cómo es un poco esta labor de pintora? ¿Qué sueles expresar? ¿Te dedicas siempre a temas de reivindicación social, como es este caso del feminismo y las mujeres? ¿O tiras también por otras temáticas? No, depende un poco de la época, de la época de mi vida, quizá, de la época, no lo sé. Es un poco, eso no es algo premeditado, no se puede prever. Digamos que hay muchas ideas dando vueltas y de vez en cuando salen unas o salen otras. ¿Y cuál ha sido la semilla de esta exposición? Uf, esto comienza, a ver, se está exponiendo ahora y el trabajo comienza, yo creo, desde que yo empecé a pintar. Es porque ese tema siempre está ahí. Es un tema para mí de los más, quizá, por no decir el más importante, y siempre está ahí. Entonces es una trayectoria que, aunque se alterne con otros temas, siempre está ahí y siempre sale alguna mujer de mi pincel o de mi cabeza, no sé de dónde. ¿Y qué tal crees que va a ser la acogida de esta exposición? ¿Qué quieres que la gente comprenda de ella? Pues que guste, sobre todo, que la gente lo disfrute, porque cuando vas a ver arte, sea lo que sea, la idea es que conmueva, que conmueva. Y no más, que tenga muchas visitas, por supuesto, claro. Y que conmueva. ¿Hasta cuándo va a estar expuesta en el Museo Municipal? Pues hasta el 28 de abril. Y claro, invitas a todo el mundo a que se pase a darse una abuela. Claro, la inauguración fue el viernes, ¿qué fue el viernes? El viernes, este último viernes. Y fue un acto muy bonito, vino mucha gente, muy cercana a mí, gran parte de ella, claro. Pero ahora, pues claro, que continúe teniendo visitas, que tenga una repercusión y que la gente que la vea, que la disfrute sobre todo. ¿Y te esperabas esa acogida, que acudiera toda esta gente a la inauguración? Bueno, tanta, no. Realmente no. Es decir, a mí la información que me dieron después del museo era que hubo alrededor de 170 personas ese día, a las 7 de la tarde que empezó. Y me parece claro, mucho, sí, sí. Mucho. ¿Y cómo es el recorrido de un artista, desde que digamos que son los primeros trazos, hasta que llegas a exponer? Bueno, es largo, es largo, porque yo puedo decir que empecé a dibujar cuando tenía tres años, es decir, llevo toda mi vida con eso dentro. Y empiezas y va saliendo, intentas aprender, sigo intentando aprender y mejorar. Y es un recorrido que no tiene fin. Y es largo, porque ocupa tu vida entera. ¿Y qué técnicas has utilizado para estos...? Para esta exposición son todo óleo sobre lienzo. ¿Sueles trabajar en óleo sobre lienzo o has probado también otras técnicas? También hago dibujo a lápiz y nada más. Con esas dos cosas estoy satisfecha, digamos. No necesito, no tengo otras inquietudes. Háblanos un poquito de tu trayectoria. ¿Cómo empezó, digamos, esa inquietud desde pequeña? ¿Pero cómo se fue desarrollando una vez que ya eres más consciente o más adulta? Pues más consciente quizá una vez que tienes tiempo, como para tiempo y la decisión, porque tampoco es fácil a veces. Porque yo estudié algo distinto, no tiene nada que ver con eso. Pero llega un momento que necesitas darle salida a eso que llevas dentro, es algo que te empuja, que no puedes parar. Y ahí pues me matriculé en la Escuela de Artes y Oficios, en la Diputación. Y bueno, a partir de ahí empiezas a aprender, desde el principio, desde la nada. A óleo desde la nada, porque es técnica y la técnica cuando empiezas no sabes nada. Y empiezas a aprender y bueno, sigues ahí caminando hasta que un día te planteas hacer la primera exposición. Con un pánico atroz, sigue dando miedo. Y así se va haciendo, tienes que, es decir, solicitas normalmente en sitios de cultura. Y se van haciendo exposiciones, se sigue trabajando y así, es de esa manera. ¿Y cómo fue tu primera exposición? ¿De qué era? ¿Cómo te enfrentaste a ella? ¿Cómo decidiste, bueno, pues voy a sacar esto afuera? Porque hay gente que pinta solo para sí. Sí, sí. Es complicado y tomar la decisión de exponer por primera vez también es complicado. Porque es una cuestión de pudor, ¿no? Vas a sacar lo que haces, que tiene una parte de sentimiento enorme, porque no es solo la técnica, sino que es lo que tú le pones. Y hay ese miedo, esa... Pero llega un día que alguien a lo mejor te dice, eres una egoísta, guardas todo esto y podíamos disfrutarlo, podíamos verlo, podemos... Y entonces, bueno, pues tomé la decisión de exponer, claro. Y entonces yo me acuerdo de exponer hace años en la Casa de Cultura en Barbadás, que tuve una acogida muy amable, muy amable por parte de ellos, muy amable. Y expuse en el Museo Municipal en el año 2012, sí, 2012. Ellos tenían obra mía de antes, pero exposición así como ahora en el año 2012, en la Casa de Galicia de Madrid, en 2013. Bueno, y no mucho más, no mucho más porque requiere una preparación de años, una exposición, claro. ¿Y cuáles han sido otras temáticas que has ido tocando a lo largo de estos años? Pues en la exposición en la Casa de Galicia en Madrid, en el año 2013, sí que ahí, bueno, fue una época en la que tenía contacto a lo mejor con personas del rural, que me contaban muchas historias, que incluso me prestaron alguna fotografía. Y a través de eso, pues sí que esa exposición, la temática era mucho más de... Había también bastantes mujeres, de mujeres del rural. Y ahí sí que había mujeres reales, es decir, mujeres que vivieron en su momento. Y también eran retratos. Sí, esas mujeres, sí, sí, eran retratos. ¿Y por qué escoger el retrato? ¿Qué crees que puede transmitir a quien está viendo tu obra? Yo ahí no sé, lo que transmite no lo sé, eso me lo tenéis que decir. Es decir, la persona que lo ve me tiene que decir, me transmite esto, me sugiere esto. A mí el retrato, porque la figura humana es lo que más me gusta. Me gustan las personas, las personas, las buenas, claro. Pero sí, me gustan las personas y me gusta pintarlas. Y ya sin poner parte de sentimiento, me gusta la anatomía, es algo que sí me gusta también. Entonces es un ejercicio completo. ¿Y qué te gustaría hacer? Bueno, ahora todavía estás expuesto, obviamente esto va con mucha calma. Pero ¿hay algo que tengas en el tintero que te apetezca? No, no. Un poco lo que surja. No, eso ahora cuando repose todo esto, vuelvan los cuadros a casa y no lo sé lo que va a salir, no lo sé. No sé, no tengo ni la menor idea. Decías antes que tu pintura dependía un poco también de la época que tú estuvieras atravesando. Claro. ¿Y cuál era un poco la situación para que decidieras darle la voz o la imagen a estas 20 mujeres? Pues eso, la preocupación por la situación de la mujer, que creo que es una situación que, a pesar de la evolución que se está teniendo, a pesar de ello, pero hay un esfuerzo extremo para esta evolución, porque estas mujeres, algunas de ellas, los nombres de algunas mujeres, Emilia, pues por Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, ¿cuánto se lleva luchado desde entonces? Y todavía seguimos escuchando en las noticias que se mata a mujeres, que se mata a los niños, el maltrato en la calle, la diferencia salarial, la discriminación, el prejuicio, el que te juzguen por el hecho de ser mujer, que te juzguen por tu aspecto físico, no por tu trabajo. Todo eso creo que... Ha sido más bien una situación global que ha podido, pues a lo mejor, hacerme ya en ti, pero es una globalidad, no es algo que salga de adentro, sino de fuera para adentro. Claro, es decir, ¿cómo voy a decir que soy una mujer libre, que todo está perfecto, no sé qué, si hay no sé cuántas mujeres en el mundo que están sufriendo? ¿Cómo no voy a pensar en ellas? Que yo no tenga una situación personal dramática no quiere decir que otras no la tengan. Y cómo no vamos a hablar de eso siendo mujeres, además. Pues muchísimas gracias, Ana, por estar hoy con nosotros. Nos quedamos con esas 20 mujeres tan importantes e invitamos, por supuesto, a la gente a que se pase a verlas en el Museo Municipal. Muchísimas gracias a vosotros, especialmente a ti, Natalia. Muy cordial la entrevista. Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en un programa más. Y no se olviden de que tienen una cita muy importante hasta el 28 de abril en el Museo Municipal.